El estreno destacado esta semana es Monos, de Alejandro Lannes, una coproducción entre Argentina y Colombia, con gran participación internacional, tanto en los rubros técnicos como artísticos. Fue seleccionada para representar a Colombia los premios Oscar y Goya, y también llamó la atención por ser una propuesta muy audaz, muy arriesgada, algo dura también, tanto desde el punto de vista estético, narrativo como temático. En Monos hay un grupo de adolescentes en un escenario salvaje, de a poco los vamos a ir reconociendo como un grupo de guerrilleros a cargo de un rehén y con una misión. Y acá es imposible no hacer un link con lo que conocemos de la Farc en Colombia. Este grupo ya en la selva va a poner en riesgo sus propios códigos y aquellas órdenes que los mantenían unidos. La película trabaja en un registro casi experimental, con un gran despliegue visual y sonoro, mucha acción, e indaga en la abstracción de lo social. Entre acaso para preguntarse sobre la sociedad y juega con los límites entre lo humano y lo animal, las víctimas, los victimarios, la locura, lo racional. Y todo esto es muy impactante porque sus protagonistas son solamente adolescentes o niños incluso. Lo mismo con la interpretación de los actores, entre los cuales convive alguna actriz de Hollywood con actores no profesionales que trabajaron bajo el coach de la actriz argentina Inés Sefrón. Y van a ir por el lado del tema de los movimientos tribales, de los sonidos, también de llevar al límite la interpretación desde lo físico. También la selva aparece no solamente como un escenario, sino también como una guarida, como una amenaza y también como una expresión de los sentimientos de los personajes. Y en ese punto, muchos críticos compararon monos con cierto cine de Herzog, con la película sobre todo Aguirre, la ira de Dios, con Cuarón o con quien yo creo que es más acertada la comparación que es con el mexicano González Iñarritú. No solamente por la violencia extrema, sino también por la crudeza al representarla, que no elude los golpes bajos. Monos se propone como una experiencia sensorial fuerte, que vale la pena ver en el cine, pero también como una reflexión sobre la violencia de la sociedad y como una mirada particular del director y el guionista sobre la guerrilla colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!